Por eso mi cuarecita, contigo me he de casar Por eso mi cuarecita, contigo me he de casar El día que yo te morré, a mi cuera te dejé de dar Yo sembraré las semillas, y tú vas a cocinar Mi cártel es muy con papas, el monte con sucos La rica chicha norteña, me lleva a ser un morón Mi cártel es muy con papas, el monte con sucos La rica chicha norteña, me lleva a ser un morón ¿Tú qué dices, marxita? Yo sigo siendo sotero, y no me he de casar Porque las mujeres de ahora, la vuelta saben sacar ¿Qué dices, marxita? Yo sigo siendo soterd�� Sorpresa Marvacita, me lleva a ser un morón El monte con su mando, la rica chicha no tenga, me llevas en un poronco. Un picante de cuico papas, el monte con su mando, la rica chicha no tenga, me llevas en un poronco. Un picante de cuico papas, el monte con su mando, la rica chicha no tenga, me llevas en un poronco. Un picante de cuico papas, el monte con su mando, la rica chicha no tenga, me llevas en un poronco. Un picante de cuico papas, el monte con su mando, la rica chicha no tenga, me llevas en un poronco.